Sáhara libre Sáhara libre Sáhara Debe ser libre Como la arena del desierto Está en la historia de un pueblo Que vive separado Por un muro de la vergüenza De que poco en Occidente se habló Dos mil setecientos veinte kilómetros De muro por tener exagerado occidental a dos Dividiendo a sus gentes Entre territorios ocupados De aquellos que viven en campos de refugios En condiciones extremas En la inmersidad de la nada Resisten el pueblo sacerón El dinero Las muestras roban Y reprimen En la zona ocupada Mientras ofrecen Una autonomía Como alternativa a un referendo Sáhara ha sido olvidado Sáhara ha sido ocupado Sáhara ha vividido Por un muro de la vergüenza Sáhara ha masacrado Sáhara ha sido ocupado Mientras que en Occidente En Occidente Se mira de otro lado Otro lado Sáhara ha sido ocupado Música Sáhara ha sido ocupado Música Música Sáhara ha sido ocupado Música 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 Esa cara el despotismo, 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 despotismo internacional. Esa cara ha sido olvidado, esa cara ha sido ocupado, esa cara ha dividido por un muro de la vergüenza. Esa cara masacre, esa cara ultrajao, mientras que el occidente, el occidente se migra hacia otro lado, otro lado. Zahara libre, Zahara libre, Zahara debes ser libre Como la arena del desierto, del desierto, del desierto Zahara libre, Zahara libre, Zahara libre